Sonsueles, ¿sabes por qué los hombres poderosos llegan a donde llegan? Porque solo piensan en eso, en el poder. Por encima de todo, por encima del bien y del mal, de la amistad, del amor. La única que va a salir perjudicada de todo, esto eres tú. Feliz 1941, Marquesa. Matilde, ¿dónde está la señora? Ha salido, señor. ¿Será no soy eres tu amante? Y esos rumores que corren deben cesar. Serás tú el que cese. Es España 1940. Si no paras esto, el único título que tendrá será el de Adúltera. Vas a destruir a tu marido, a tus hijos. Y a ti también, ¿no? ¡Cállate! Ramón, por favor, no vayas. Es una trampa, ¿no lo ves? Ramón, por favor, no vayas. ¿Cómo has podido llegar tan lejos, mamá? Ramón, por favor. Ramón, por favor, no vayas. Gracias.